¿Cómo activar tu tarjeta digital de Wells Fargo? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para activar la tarjeta digital, sigue estos pasos. Primero, inicia sesión en la app de Wells Fargo. Abre la aplicación de Wells Fargo Mobile o entra en wellsfargo.com y accede a tu cuenta. Ahora, encuentra tu tarjeta digital. En el menú, selecciona Cuentas o Cards y luego selecciona tu tarjeta digital. Ahora, activa la tarjeta. Si tu tarjeta necesita activación, verás la opción de Activar tarjeta. Sigue las instrucciones que aparecen para completar el proceso de activación y después confirma el uso de la tarjeta. Una vez activada, podrás empezar a utilizar tu tarjeta digital de inmediato para compras en línea y en tiendas que acepten pagos digitales. Para más ayuda, puedes llamar al servicio al cliente de Wells Fargo al número en el reverso de tu tarjeta. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.